Ubaldo Ávila Ávila, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, responde a padres de familia luego que estos tomaron un carril del boulevard a la altura de la secretaría, ello debido a que sus hijos no han tenido clases por no tener maestros suficientes, ni aulas en buen estado, pues no ha llegado al recurso del programa Escuelas al 100. Dijo el recurso del programa llegó al final del ciclo escolar, por lo que a pesar de los convenios con los constructores, no se ha podido culminar las obras en las escuelas de este programa. Recalcó además que no faltan maestros, a pesar de que en las escuelas del estado no iniciaron clases porque no hay docentes suficientes. Se comprometió a que antes del miércoles esta situación estará resuelta. Te quiero comentar que el recurso de Escuelas al 100, en muchos casos, llegó al término del ciclo escolar. Realizamos convenios con los constructores, sin embargo, no ha sido posible la culminación de algunas obras y eso ha tenido en complicación algunos temas de la llegada de los alumnos. Pero estamos haciendo esfuerzos con los constructores para que a la brevedad se reinstalen, terminen las obras y dé condiciones físicas a los alumnos para estar en sus aulas. En condiciones distintas porque hay obras que requerían solamente dos, tres días, habrá obras que se puedan prolongar. Pero sí, generaremos espacios para que los alumnos reciban comentar que el jueves pasado se entregaron todas las plazas según convocatoria. Sin embargo, al regreso a clase siempre se presentan incidentes de incrementos de grupos y de población estudiantil que llegan a nuevas escuelas. Pero en todo momento estaremos aplicando para en esos próximos días ofertarles a los maestros que vía el concurso resultaron... No, en ese momento no hay. No lo dudo que tengamos algunas excepciones de algún docente que esté en tránsito porque está realizando su trámite, porque está realizando su afiliación, pero no tenemos ningún problema por falta de incidentes. Si es el tema de la contratación, sin duda entre hoy y mañana está resuelto. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Adriana Villamil.